Este sábado ha sido la jornada de reflexión. Hemos visto a los candidatos haciendo deporte, paseando o con la familia. Un día de bajos decibelios que remata una de las campañas más duras que se recuerdan. Los candidatos de los principales partidos en los comicios de este domingo han dedicado la jornada de día de reflexión a descansar tras una agotadora campaña electoral. El alcalde de la capital y candidato a revalidar el cargo, José Luis Márquez Almeida, aprovechando esta jornada para descansar y compartir una comida con su familia y amigos. Isabel Díaz de Luzo aprovechando también para dar un pase por el parque. El alcalde de la capital y candidato a la alcaldía de Madrid, pero ya fui a FIS. Fijiado en Madrid, con la vida, con su parte Ortega Esmeralda y Monasterio al aprovechando su temporada de reflexión. ¿Pero no te puedo callar que estamos en una jornada de reflexión? A la mierda de la jornada de reflexión. Fijiado en Madrid, con sus familiares.